El día, este fin de semana, falleció Ernesto Gómez Cruz, 90 años, este gran actor privilegiado originario de Veracruz, quien la verdad dio gran cátedra de su actuación, de ese desdoblamiento actoral que veíamos en cine, teatro, televisión y todo, y lo recordamos de esta manera, vamos a verlo. A los 90 años de edad fallece el primer actor Ernesto Gómez Cruz, ¿Quién nació en Veracruz? El 7 de noviembre de 1933, su inquietud por el arte comenzó a su temprana edad, sin embargo, encontró la gran oportunidad cuando se trasladó en conjunto con su familia a vivir a la Ciudad de México, ahí logró entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes, lugar que le otorgó la gran oportunidad al ser becado. Su primera interpretación de manera profesional fue en 1966, en la película Los Caifanes, de Juan Ibañez, filme por el cual se hizo acreedor a una diosa de plata. Durante su larga trayectoria artística fue galardonado con distintos reconocimientos. En esa película de Los Caifanes le tocó compartir créditos con jóvenes actores en ese momento, como Julissa, Oscar Chávez, Eduardo López Rojas, Enrique Álvarez Félix y Sergio Jiménez. Así, a lo largo de su trayectoria participó en más de 200 películas, colaborando con renombrados directores como Miguel Litting, Felipe Casals, Arturo Ripstein y Luis Estrada. Así como actores tan destacados de la talla de Ignacio López Tarso y Pedro Armendariz Jr., entre muchos otros. Sus logros en la industria cinematográfica lo hicieron merecedor de numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, incluyendo el Ariel, de oro en la 56 entrega de dichos premios en el año 2014. Además, fue el segundo actor mexicano con más premios y nominaciones a los premios Ariel, después de Damián Alcázar, quien ocupó el primer lugar. Siempre se le recordará por su enorme versatilidad, yendo de la drama a la comedia, destacando en películas como Canoa, La Ley de Herodes, El Infierno, El Callejón de los Milagros y El Crimen del Padre Amadro, entre muchas, muchas otras. Todavía en septiembre del año 2019, Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, le rindió un homenaje a Gómez Cruz. Su director, Jorge Macaña, rememoró ese gran momento. Descanse en paz, Ernesto Gómez Cruz. Vamos a recordar siempre por su gran trabajo, y la verdad, y ahora sí, nuestro más sincero pésame a su familia, no murió en las mejores condiciones económicamente hablando, incluso la propia Carmelita Salinas. Pues fíjate que él mismo fue quien, no sé... Bueno, demencia senil. De hecho, no se confirmó, ni lo de la familia dijo si fue Alzheimer o era demencia senil, lo que sí es cierto que él comentó, don Ernesto Gómez Cruz en alguna de las entrevistas que se le hizo, que él sufría o tuvo episodios en donde perdió la memoria, en donde recordaba algunas cosas, por eso es que se asociaba con Alzheimer. No sabemos si fue eso, si fue demencia senil, la familia nunca lo confirmó. Ayer su hija lo comentó. ¿Ya lo confirmó? Demencia senil. Demencia senil. Y la última vez que apareció públicamente fue en diciembre del 2021, porque él fue al funeral de Carmen Salinas. Yo lo fui a saludar porque yo lo respetaba y lo admiraba mucho. Él estaba con un bastón y fue el único que estuvo velando, porque la velación es estar ahí, toda la parte de la tarde, toda la noche, y se fue hasta el otro día y lloraba el señor, y sí estaba como oído, por no decir otra palabra, no se me ocurrió otra palabra, lo ibas a saludar y no te respondía, no sé si era por la misma tristeza de Carmen. Consternado, yo era muy consternado. Consternado, y tenía su bastón sentadito y se le salían las lágrimas, pero sin decir nada, al lado del féretro de Carmen. Es que recordemos también que Carmen la apoyó muchísimo. Carmen le dio exactamente un papel muy importante en Aventurera, y todos los años que duraba Aventurera, Gómez Cruz se encontraba ahí. Yo no sé ahora de qué manera Juan Osorio piensa ser Aventurera sin que esté Carmen Salinas, una parte muy importante, un pilar muy importante para la obra Aventurera. El propio Gómez Cruz, porque el Gómez Cruz era importantísimo. No se trata de comparar, pero ¿quién va a ser un papel del señor Gómez Cruz, la verdad? O de Carmen Salinas. Así es. Pero bueno, seguimos nosotros con las imágenes también de...